Buscará disparo directo, buscará el arco de Arauco Prado, se viene Daner, revienta Daner Pachi directamente al pórtico, pero una masita para el portero, sale jugando David, aparece Tomicha señores y señores por la banda derecha, va a pedirle también Padilla, atención que se junta con Tomicha, se viene Tomicha, va a desbordar, va a jugar con Padilla, no a preferir buscarle la individualidad, ahora si con Padilla, va a llegar Padilla con el centro, salió.